No voy a dejar cobrado, vaya alineándome la maletica, gracias a los padrinos, gracias a la gente que cooperó, la gente que vino a participar en el gran evento, porque viene Antonio, mi amigo, Tejera, porque viene, viene el gallino, el gallino, picao, picao, picao de Panamá. Inmociones probas. El nivel de la gente... ¡Viva! Y es el gallino, picao, 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 picao. Dos provincias gervantes de monja, ¡Segúnenme la locación aquí está! El Gallo Regañón. ¡Venga, Willy Rodríguez! Soy el Gallo Regañón, último campeón del reto, un muchacho de respeto para la improvisación. Sabes que tengo razón, yo tengo muchos contratos O es que soy un literato Y para que sepa él, solo te digo Fidel, o te rindes o te mato O te rindes o te mato O te rindes o te mato ¿Qué es lo que pasa muchacho? Yo pienso que está borracho Sabes que no soy novato Soy el artista sensato Que nació para cantar Aquí o en cualquier lugar Lo digo en este jardín Lo que traje para Efraín Usted se lo va a tomar No me interesa Efraín Y yo no voy a tomar Es que yo sé improvisar Cuando llego a este jardín Yo voy a ponerle fin Y debo reconocer No puede pertenecer a la esfera de los buenos Un hombre que tiene menos seriedad que una mujer Seriedad que una mujer Está bien equivocado En los versos improvisados Yo me suelo defender Por hoy, mañana y ayer Yo me suelo destacar En esto de improvisar Aquí está Fidel Sedeño Lo que traje para el santeño Usted se la va a tomar Compa, yo no soy santeño Es que soy un guerrerano Con un cerebro liviano Que la décima soy dueño Tengo un concepto rigueño Y cantando en esta tierra Yo soy el hombre que aferra En el arte de cantar Hoy te digo sin dudar Huye si no quieres guerra Huye que no quieres guerra Huye que no quieres guerra Hoy se lo dice esta gente Soy el muchacho valiente Cantando que usted va a terra Llama la paz no a la guerra Llama la paz no a la guerra En este hermoso lugar Y lo suelo demostrar Para mañana es muy tarde Lo que traje para el cobarde Usted se lo va a tomar Guerra dijiste dos veces Guerra dijiste dos veces Y ahí está la grabación Haciendo la observación Que se corrija Merece Soy el cantor Que lo ofrece Y lo voy a corregir Y es más le voy a decir Cantando tengo esa loma Esta es una simple loma Por donde voy a subir Por donde voy a subir Por donde voy a subir Hoy me lo dice el cantor Dándole vida al folclor Yo si tengo por venir Solo me queda decir Yo si tengo improvisar En este hermoso lugar Yo me he tomado el sombrero Lo que traje para el diazuelo Usted se lo va a tomar Nada me voy a tomar Nada me voy a tomar Porque yo no tengo sed Y es más yo le digo a usted Que aprendo a improvisar Es que yo soy un juglar Y es más le voy a decir Yo no vengo a dilenquir Y le digo Como un perro Que este es un simple cerro Por donde voy a subir Por donde voy a subir Ya no estoy el hombre enredado En el verso improvisado Ya no tiene por venir Ya no hay a qué decir Hoy voy a decirlo aquí Con ardiente y frenesí Con la sangre por mi mano Ganarme a este hermoso Es muy fácil para mí El que me piensa ganar El que me piensa ganar Y es muy fácil Para él Solo le digo Fidel Cante que vine a cantar Es que yo soy un juglar Y yo no lo quiero herir Yo no voy a permitir Siempre Perdedor resulta Si este es una catapulta Por donde voy a subir Por donde va a subir Hasta cuando rima vieja No tiene mente Pareja Jamás le voy a decir Ya no tiene por venir Con ardiente y frenesí Te darían a Chiriquí Corre sangre por mis manos Ganarme a este herrano Es muy fácil para mí Que se gase el herrano Que se gana el herrano Cantando sus rimas bellas Primero caen las estrellas Y hasta se seca el océano Soy un cantor veterano Yo tengo mucho valor Yo tengo mucho esplendor Y mi consejo Le brindo Fidel canta Muy lindo Pero yo canto mejor Pero yo canto mejor Pero yo canto mejor Que es lo que pasa herrano Cuidón te meto la mano Dándole vida al folclor Yo si soy conocedor No me ardiendo y frenesí Hoy voy a decirlo a ti La verdad soy el reintegro Porque ganarme a este negro Es muy fácil para mí Nada es mi punto de vista Desde mi punto de vista Compadre yo le reintegro El hombre me dijo un negro Es porque es un racista Es que voy a la conquista Y aunque me corra el sudor Soy un noble probador Y los aplausos Escucho Este hombre canta mucho Pero yo canto mejor Pero yo canto mejor Pero yo canto mejor Quiero que siga el torrente Para que sepa la gente Que yo tengo contentor Yo le doy vida al folclor Con alguien de frenesí Te darían a Chiriquí Otro canto más muchachos Hoy ganarme a este borracho Es muy fácil para mí ¿Cómo me dices borracho? Si solo he tomado agua Cuando vengo a ver agua Yo demuestro que soy macho A este bulto lo despacho A este bulto lo despacho En el arte de cantar No lo voy a presionar ¿Quieres guerra? Venga guerra Y aquí en tu propia tierra Yo te vengo a regañar Yo te vengo a regañar Estás bien equivocado En el verso improvisado Yo nací para cantar En este hermoso lugar Siendo una persona sana Al compadre la mejorada No quiero que sea Milanes El día que usted me gane No canto más mejorada Bueno, quédese callado Porque ahora le gané Y con esto te mostré Que soy un tipo versado Es que estoy capacitado Y has caído en un error Y le digo con esplendor Que lo escuche cada quien Este hombre canta bien Pero yo canto mejor ¿Hasta cuándo rima vieja? Ya yo lo noto enredado Yo no sé qué le ha pasado Levanta bien las orejas Si yo lo atrapo se queja Tú sabes que te controlo Sabes que yo soy un cholo De una u otra manera Hoy te tomas una cuera En nombre de San Bartolo En nombre de San Bartolo La gente sigue diciendo Y si me sigue jodiendo Te doy con el cocobolo Compadre, yo ando solo Cuando he en la tierra Y a mí no me gusta la guerra Y en el arte de cantar Dilo sin dudar Que yo soy el que está aterra Ahí está Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso Fuerte, fuerte No hay un tiempo para más Porque viene Tito Gutiérrez Hola Tiguillo Hola Tiguillo Aquí hay Inicia Aquí hay Inicia Soy un cantor aguerrido Soy un cantor aguerrido Soy aguerrido también Hoy se sabe quién es quién Ante el público nutrido Soy un hombre comedido Tú sabes que te controlo Por eso yo ando solo Soy un hombre inteligente Que viva, viva la gente Del pueblo de San Bartolo Ahí está Fuerte, fuerte el aplauso Le informa a Eliezer Fernández Que vaya a prepararnos Mi maletita papa Que me voy pa' el chicho A las 5 del mundo Nadie vaya pa' San Diego Voy a llevarlo yo gratis El Masiones Roble De Panamá para allá El mundo entero No hay presentación Final porque Necesitamos la pista Para Tito Gutiérrez Tito Está por ahí Le dejo la pista llena Conejo Venga por acá hermano Le dejo la pista llena Así que más de aquí Mejor que esto Un cheno extraordinario Gracias Por haberme soportado Tengo que irme Para Santiago Si no me quedara Porque entro a las 5 En punto El chicho fábrica Papa primero Dios Me voy ahí Suavecito Se ve en un carro Por ahí tirado De la orilla de carteras Que estoy durmiendo Porque tengo un sueñito Y solo Gracias Gracias por haberme Volvemos el otro año Ya me dijeron Que el otro año Si estábamos vivos Venimos pa' acá de nuevo Así que Gracias A este pueblo Gracias a los guitarristas Gracias a los seguidores Gracias a Fidel Y gracias a Tito Gutiérrez Le dejo la pista Ahí en hermano Yo Suerte y alegría Mañana nos juega La lotería Por acá Gracias Oiga como no Oiga que se hizo Conejo Una foto aquí Muy bien